La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en conjunto con la Contraloría del Estado Bolivariano de Mérida, realizaron la inauguración de la nueva Contraloría del municipio Santos Marquina, ubicado en la parroquia Tabay, con la finalidad de continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Control Fiscal de Venezuela. Bueno, hoy domingo 18 de septiembre nos encontramos en el municipio Santos Marquina, Tabay, Estado de Mérida, acompañado por la doctora Limar Betancur, Contralora del Estado, por la Contralora Municipal Ana Cecilia y el alcalde del municipio. Por instrucciones de nuestro Contralor General de la República, Presidente del Poder Moral, doctor Luis Amoroso, vamos a inaugurar esta nueva sede. Esto, bueno, como lo establece la Constitución en el artículo 136, la colaboración entre sí de los poderes, todo el apoyo y el agradecimiento alcalde por entender, bueno, la necesidad de que nuestros funcionarios y funcionarias tengan hoy un espacio digno para poder ejercer sus funciones de manera eficaz y eficiente en el Sistema Nacional de Control Fiscal. Así que, por instrucciones de nuestro Contralor General, vamos a inaugurar esta sede para que podamos seguir avanzando en el Sistema Nacional de Control Fiscal.